Tranquilo, y cuando se puede, se puede, y cuando no se puede, no, tranquilo, acá no, nunca, en este canal jamás voy a cagar a pedo a nadie, a menos que sea jodiendo, ¿no? Pero jamás voy a cagar a pedo a nadie, diciéndole, che, ¿qué pasa? Que hace rato no venís, ¿por qué no venís? ¿Vos tenés que hacer esto? No, gente, vengan cuando puedan, cuando quieren, cuando les guste, y cuando, cuando se les cante, básicamente. Mientras les aviso, mientras les aviso, el sábado, el sábado, porque capaz que no vienen en la semana, el sábado, 8 de la noche, vamos a volver a jugar al Crap Game, pero esta vez es para los que se quieran sumar, si somos unos cuantos, jugamos un par de partidas, una horita, digamos, mientras voy preparando todo lo que es el ChupiStream, y el que más gane se va a llevar un premio, el que más gane, en caso de que seamos un buen número, ¿qué es buen número? Dami, no sé, aunque sea que seamos 20 peleando ahí, matándolo entre nosotros, si somos 5 o 6, no tiene gracia, pero sacando eso, Messi, que se quieran sumar, todos invitados, ahí puede entrar cualquiera, puede entrar el que se le cante, me voy a preparar, te quiero encontrar ahí, te quiero encontrar ahí, te voy a cagar a palo, digo, no, no, te voy a proteger, ¿jugar qué? Ahí te lo escribo en el chat, ¿para qué? Porque después la gente se va a olvidar, ese, ese, oli, está gratis en Steam, es como, es el juego del calamar, pero es fácil, es fácil, es muy, te cagas de risa, y todos tienen cara rara, ya te aviso, no te asustes, lo que sí te recomiendo antes, va, cuando entrés la primera vez, bajar el volumen, porque ese juego, si yo, te asusta como grito yo, ese juego es peor, te dejas sordo, peor que yo. El juego del calamar versión gelatina, exactamente, o versión humilde, ¿en qué plataforma está? Que yo sepa, empecé, simplemente empecé, bienvenido a Linde, Linde, estuve hablando de vos, pero en realidad no estuve hablando de vos, porque estaba hablando con él, tenía que hablar con Slothius, y te acabo, no, no tengo que decir nada, no, no te voy a decir nada, Linde, ahora jodete, puedo llegar tarde, te voy a invitar a Slothius a jugar conmigo, porque él sí está, ponele, al que no veo, a José, y el Audi, el Audi está acá, al Audi lo encontré rápido, me falta Slothius y me falta, ay, José está ahí arriba, listo, José está preparadísimo, adentro, che, ¿por qué no escuchó? Ah, qué pelotudo, dejé, cómo admites que gritás, me encanta, no, no, yo no grito, yo solamente hablo, soy pasional al hablar, pero no es gritar, eso es ser pasional, yo soy muy pasional, soy un ser pasional, hasta el punto que, ahora me estás escuchando, y aunque no lo puedas creer, porque no sé si se puede ver, el micrófono está al mínimo, está al mínimo, es decir, tengo el micrófono al mínimo, y me están escuchando fuerte, quizá, pero es mi voz, imponente, dime ya qué pasó, no te voy a decir nada, nada, nada te voy a decir, hasta que venga el lobby, cuando venga el lobby te digo, lo vas a poder ver, lo estoy ayudando a tu marido, le paso a Josécito, el Audi, si quiere, vamos para el disco, José me mandó un mensaje, ojo, las esquinas, ah, ya me filtro las esquinas del pase que se vienen, uh, después lo vamos a chusmear eso, a ver, ah, ya están todos, bien, me gusta esa actitud, ese es mi equipo, carajo, ese es mi equipo, ignorado, ¿qué pasó, Socrita?, ¿por qué está ignorado?, ¿qué te pasó?, a ver, ni modo, tengo que comprarse una PC para el sábado, Oli, me parece excelente, me parece excelente que compras una PC para el sábado, dos, así me quedó una mía repuesta, porque se me llega a jugar este alguna vez en la vida, igual para Oli, en serio, no sé, sé que está en PC, no sé si estará en otra, en otro lado, bienvenido, Lauti, yo creo que superamos las 20, yo también, pero viste, el dicho al hecho y el largo trecho, Leo, como que muchos te dicen que sí, muy bien, gracias al que le hizo el, hola Lauti, te escuchamos, te escuchamos, Twitter es el final de Fortnite, sí, ya tenemos video, tenemos todo, ya está todo preparado, aguante Team Furro, ah, con razón te ignoré, que te den Sokran, a los que no entienden el por qué, el otro día hicimos un evento en el canal, con streamers invitados, participaron 10 streamers, cada uno con su equipo, y el campeón fue el equipo de Nous, en el cual estaba integrado Sokran, que llegó casi como medio de la tarde, pero lo carrió el equipo básicamente, y Linde, 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 antes que, antes que, antes de arrancar partida, a ver si lo encuentro acá, pero Linde, esto vos me lo haces buscar, pero porque llega tarde, Linde, llega tarde, mirá, no, no, para vos Lofiu es esto, no es para Linde, es para que vos le des a, Linde no mires, Linde no mires el directo, es Lofiu, es Lofiu, para mañana, para mañana, mandale esto, la volvés loca, la enloquecés, sale cero pesos, mirá, le mandás esto, está en el Twitter, no le digas, ponés copiar, haces clic acá, copiar imagen, y se la mandás, no le digas nada, yo te ayudé, igual, yo, porque es el personaje que le gusta a ella, pero hay más, hay más boludo, pero ya tiene torreta, mirá, él es mi armonía perfecta, hackeaste mi mundo, sí, pero con esto la conquistás, la conquistás, la volvés loca, va a decir, no, qué romántico mi marido, eso, eres quien maneja mi torreta, le puede ver, ya no, ya no me meto ahí, es demasiado, eres quien gatilla mi torreta, oh, ¿cómo? no, increíble, increíble, no sé qué hacer, voy a jugar a la pelota, y no sé si usar la del Divo, o la casada cualquiera, por respeto al Divo, usa la otra, boludo, por el Divo, no, no, que no llegue ningún video al Divo, ahí, viendo eso, todo un ligador el Dami, le estoy ayudando, porque el Lofi y Linde están casados, ¿entendés? Y cuando pasa el tiempo, dicen que la pareja, viste, como que, como que ya toman todo como algo normal, ¿entendés? Como capaz que el Lofi no le va a dar nada, y ya le está dando el regalo, ¿entendés? Ya está, ya con eso Linde va a querer, va a explotar Linde por dentro, decir, amor, tengamos otro hijo, algo así. Está loco, y en pedo. Ah, esta gente que no quiere. Y Facu le roba a Lofi la billetera, así que con más razón tiene que mandarle esa imagen, ¿entendés? Ah, hoy me agarra pelado. Bueno, si mi PC no es muy potente lo corre, es que no es muy pesado, y eso es la buena noticia, el juego ese no es muy pesado. Y repito, todos los que se quieran sumar están invitados, se llama Crap Game, sábado 8 de la noche. A las 10 de la noche ya no están todos invitados, porque pasa a ser chupiestring, y los que están chiquitos no pueden estar, pueden estar en el chat si quieren, porque no los puedo obligar, pero eso nomás. Ocupo uno para mis papás. Está bien, Oli, está bien. Yo estoy entrando recién al juego, estoy conectando. Así que ustedes vayan marcando todo, a tu hermano. También. Eso. Bueno, marca a Damián. Yo estoy entrando al mapa, marquen ustedes. Ahí entré. Ahí les parece bien. Vamos a quedar los últimos, si te cargan un poco la textura. Me parece bien. Suerte, Socrita. Lleváte algo para tomar, me da que hace mucho calor, ¿eh? Primera partida del día. ¿Se ganará? ¿Se perderá? Tengo miedo. ¡Ah, eso! ¡Pará! ¡Facu! ¡Facu! Estoy en el nivel 97. Es decir que, muy probablemente, hoy llegue al nivel 100. Hoy voy a terminar otro pase. Terminé el de la pasada de Overwatch, estoy por terminar el del Fortnite, estoy por terminar todos los pases habidos y por haber, menos el de Rogue. En tu cara, Tarsia. El de Rogue tiene un secreto para terminarlo más rápido. Ya lo hice y todavía no funciona. ¿Eh? Jugar en modo práctica no sirve tampoco. No, no, no. Pasa hasta Steam, das clic secundario y te das a desinstalar. Y ya lo terminaste. Ah, eso seguro. Pero no, no, no. A ver, no tengo nada de vida, no tengo escudo, no tengo nada. ¿Alguien sabe dónde hay algo? Ah, ya no dije nada, ya encontré algo. La grosería, un follow. ¡No, es Lofius! Te acaban de sacar un follow, Lofius. Eso por meterte con Tarsia. ¿Qué le dije a Tarsia? Yo no le dije nada. Tarsia es la defensora número uno del Rogue. Si alguien dice algo malo del Rogue. Ella puede perder todo el tiempo que ella quiera jugando... ¿Cómo? Tarsia denunciando el calabra. Como nosotros perdemos todo el tiempo que queramos jugando Fortnite. Dice Tarsia que el Rogue manda a decir que se lo peles. Pero si se lo vas a pelar al Rogue y va a estar bug, no sirve. Tarsita, me está cagando, Tarsita. No sé qué responderle a eso. Decime, Tarsita. ¿Qué le digo? Knitch, te odio mucho. Me acaban de cañar lentes. Bueno. Creo que nunca arranqué tan mal el Fortnite. Estoy re en bola. No tengo nada. Tengo unas bombas, una arma que no uso y otra arma que es la misma, pero tampoco la uso. Único bueno es que tengo escudo. A ver. Tuki. El Ophio diciendo verdades como Riquelme dando pases. ¿Cómo? Y llegó el rival número uno de nuestra querida Tarsita. Acabo de llegar Clint al canal. Bienvenido, Clint. Hay que criticar a Rogue que no lo juegue. Rogue, te amo. Dice Tarsita. Lo trajiste y no le respondiste lo que dijo el Ophio. No, que exactamente. Yo lo critico. Se tenía que decir y se dijo, dice Clint. ¿Sabes Tarsita? Voy a meterle el comando golpe. O ZAPE, como quieran decirlo ustedes. Voy a sacar el de Kill. Que ese ya no lo estamos usando tanto y el de ZAPE puede llegar a ir un poquito mejor. Ahora está muy violento. Antes había... Antes... Me acuerdo que este canal en algún momento la gente usaba el comando abrazo. Y no sé cómo después terminaron en un comando CCM. No entiendo cómo pasamos del abrazo al CCM. Bienvenido, Sebas. En este momento estamos completos, Evita. Pero en un rato si querés más que invitados. ¡Dejáis parada! Me voy, infeliz. Que soy mi compañero. Tomá. Vamos a prenderte fuego. Allá están prendiendo fuego. Me huele a mí. Ahí abajo es que escudo también. Ah, vaya. Bueno, voy para allá. Pero... Pará. Porque el streamer tiene prioridades. El más mango tiene prioridades. Bienvenido, Alex. ¿Cómo andás, amigazo? ¿Todo bien? Sigo repitiendo. Me acaban entrando todos. Sábado 8 de la noche. Crab Game. Vamos a jugar de vuelta. A las 10 pasamos a ChupiString. Que se quieren sumar a Crab Game. Todos invitados esta vez. No es como el sábado pasado que era por streamers. Ahora están todos invitados. Si somos muchos va a haber premios. Entrada libre con una donación. Entrada libre y gratuita. Pero si donan mucho mejor. Me dijo José. Abajo. Me está haciendo agachar. Sí, pero estoy buscando un arma, boludo, de paso. Capaz que arriba de todo encuentro algo. A ver, ¿dónde está José? ¿Dónde está José? Está abajo. Ah, ¿abajo, bajo? Uh, pero está re abajo. A ver. No hay nada. Ah, ya acá está. No pasa nada. Acá hay otro. Listo, te quedaste sin esto. Ah, toma. Ahí está. Bueno, necesito esta en realidad. ¡Ángeles! ¿Dónde está mi anillo? ¿Dónde está mi anillo? Y tocándola, eh. Ah, no, ya se rompió. Bueno, se puede nadar, mirá. Vamos a nadar. Mejor acá no nos ven, ¿eh? Vamos a nadar en el agua. Tenés que sacarte el Otaku alguna vez en la vida. Mató a Sokra. Te quiero, Ángeles. Te quiero mucho. Ya entiendo cómo me compraste, cómo me conseguiste. Es tan fácil. Alex, estoy por llegar al nivel 100, Alex. Estoy contento. Y me están disparando. Eso no estoy contento. Pero seguramente sea Slothius. Ah, sí. A ver qué hay por acá. Acá tiene un arma azul, si querés. Ah, no, ya tenés. Ya estamos fulleados. Le falta... Ah, no, la falta también tiene. Estamos todo el... Mega full. La pistola está re chetada, Damián. Tenés los cositos de eso para saltar. Bueno, tenés razón, tenés razón, Omega. Sí me me olvido, boludo, por ver. Igual no la uso mucho. Me gusta más esta. Tuki. Pero no está mal la idea. No está mal la idea. Prefiero yo... Ah, me la cagaron. Bueno, no dije nada. Me llevo esto entonces. Sí, me llevo esto. Ah, no, no. No me llevo esto. Creo que esta cura más. Me llevo esto, pues. Ahora sí. Ahora sí. ¿Quieres un café? Como una monster, Leo. Bueno, hasta ahora sí, con el calor que hace acá. Ángela, ya que el clima... ¿Cómo está el clima? ¿Qué está lindo? ¿Está feo? Acá no estamos muriendo de calor. Estamos derritiendo, básicamente. Ay, no veo un pomo, boludo. Copeta. Te odio, Niche. A veces se ve lo más importante del juego, el Kamehameha. Ya que el Fortnite... Opa, cae allá. Me pareció ver... Ah, es una moto, se está haciendo mierda. Ya que el Fortnite me saque el Smash y me saque el Kamehameha y no me meta nada igual de peligroso... Creo que va... Dejamos de jugar Fortnite, gente. Dejamos de jugar Fortnite, dije. Nos vamos al otro jueguito, el nuevo que te pasé. ¿Qué pasa? Va, no te lo pasé, pero lo pusimos en el Discord, creo. Después te lo pasé. Me lo pasé a ti, sí. Ah, te lo pasé, te lo pasé. Nos vamos a ese juego. Si te lo dijeras, no sería un secreto. En realidad no es un secreto, me olvidé el nombre. Pero después lo pongo en el Discord. ¿Qué te den, Favo? Bienvenido, Knuckles. Clarito, estás solito. No sé, sí. Y la vida a veces son decisiones, Knuckles. La vida a veces son decisiones. Decisiones. ¿Dónde está, Damián? Estoy... ¡Salvando el mundo! ¡Salvando el mundo! También suben niveles en misión. ¡Ah, es cierto! Las misiones. ¿Ven cómo me olvidé, boludo? Eso que me dijeron hace rato. Me lo había dicho Leo. Misiones. Misiones. Lanza una... ¿Qué es una mena cinética? Las piedras, violeta. Ah, no. Que le pegás igual. Reúne barras de jugadores eliminados. Ah, esa no la hace nunca. Carga contra una puerta cerrada para abrirla. ¿Cómo carga? Que la abra. Ah, que la chompa. Esa es fácil. Vas corriendo y la chocás. Esa es fácil. Necesito una casa. Que tenga puertas. Y listo. ¡Ojo! Nivel 98 casi. ¡Sí! Nivel 98. ¿Ves, Tarza? Sin hacer nada, subo de nivel, boludo. Sin hacer nada. Es tan lindo de vez en cuando eso. Ese cariño. El siguiente coso se cierra ahí. Así que vamos de camino. ¡Y está lleno de Kamehamehas! ¡Está lleno de Kamehamehas! Ya no importan las puertas, José. ¡Kamehameha! Le va a terminar la puerta en dos segundos. Hoy es el día del soltero. ¡Bienvenido, Mikehamehas! ¡Feliz día del soltero para ti! Mikehamehas, Alex, Favo, que acaban de entrar. Sábado 8 de la noche. Tenemos Crap Game. Torneito. El que gana más partidas se lleva un premio. Si somos unos cuantos. Calculo que sí lo seremos. Y después a las 10 de la noche. Antes que Favo me diga ahí. Y el Chupi String. A las 10 de la noche, gente. Tenemos el Chupi String en el canal. Todos invitados también. Tars ya va a cantar en vivo. Llegaré a buscar... Tengo que marcarme. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está lo más cercano? El más cercano está acá. Y el punto más cercano... Estoy re lejos, bro. No importa. Rastreo. ¡Oh, gracias! ¡Bien hecho, Lauti! ¡Adiós! ¡No, Lauti, bájate! ¡No! ¡Lauti, tenés que bajarte! Te va a hacer mal, Lauti. Haceme caso. Mirá, te va... Mirá como... Yo manejo peligrosamente. Mirá, manejo en el agua. Ya sé que tenemos que hacer partido a nosotros. Manejo por acá. Rompo las piedras. José, yo confío mucho en vos. Recordate que yo tengo una debilidad en este juego. Y es el Kamehameha. No puedo estar sin jugar con mi Kamehameha. ¡Upa! Allá arriba. ¿Vos tenés oro? Les van a... Les van a terminar de matar. ¡Lauti! Pará, estoy bajando el volumen. Si tenés oro, anda a contratarme el bot. Chau. Lo bien que hacés es bajándole el volumen, Lauti. ¿Quién es Tarsia? ¡Tú! ¡Tú vas a cantar! Te voy a poner en pedo, Tarsia. Vas a cantar todo. Todo te voy a hacer cantar. O no hubo nadie y solo hice que era yo. No pasa nada. Me cae de a poco. Nadie. Nadie nació con gente. Mi primero directo estaba yo. Estaba Iván. Estaba Nobus. Y... Algunos otros colgados que venían cada tanto. ¿Qué plan hay para el Chupi? Lo estuve mostrando en directo el otro día. Lo estuve mostrando en directo. El otro día. Decime que lo viste. Por favor, Favo. Hay un par de juegos. Pusimos el... El yo nunca nunca. Hay uno de preguntas incómodas. Hay otro que no me... ¡Uh! Están todos acá. ¡José! ¿Qué? Me quieren robar. Se fue a la mierda, cagón. Me parece bien. Oh, lo tocó. Lo robó. Me robó el Kamehameha. José, me chorearon. Me han robado. Ese que está ahí arriba. Ahí lo veo. Lo van a partir. Ahora, lo mato. Lo mato. Lo mato y lo robo. Te voy a... Vení acá, amigo. Vení a Argentina. Ay, no me puedo tirar. Tiene un robotito, amigo. Cuidado. Tiene Spiderman también. No tengo más balas. Me parece que es de pus. Ahí vienen los compañeros, ¿eh? Hay 800. ¿Cómo que no tengo balas? ¿No lo utilizas balas? No tengo nada. Estoy re pobre. En este momento no, Miki. Tengo... Lo dejó tirado. Lo dejó tirado el estúpido. Digo, la excelente persona con la que estaba jugando. Nube voladora. Llévame la gloria. ¡Jame! 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 ¿Cómo adoro este juego? Mientras tenga esto, obviamente. Pero un ratito te sumás, Miki. También tengo a Mega ahí esperando. No, no. Se cagó todo. Me lo dejó. Se cagó todo. Todo se cagó. ¡Nube voladora! Llévame. Está el enemigo. Y ayúdame a acabarlo. ¡Jame! ¡Jame! ¡Laro, cuidado! ¡Jame! Pero, Laro, ¿cómo te va a morir? Te dije que te cuides. Adoro este juego, bro. Adoro este juego. Cuando tiene estas cosas. Dentro de un mes voy a decir todo lo contrario. Pero hoy lo amo. Uy, este tiene tres intentos. Me gusta... Y ahora sí voy a conseguir cosas. Perdón, Lauti. No te vamos a revivir más. Porque Chuchu me dijo que no te revivas. Que te odia. ¡Bienvenido a Lane! Ahora incluso tengo más horas de todo. Pero la paga es mejor, Fabo. La paga es mejor. Nunca te olvides de eso. Me da clases. Luego regreso. Para que me muestres... ¡Cochino de generado! Te odio. Yo te odio más. Gracias, Elaine. Y bienvenido. ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? Uy, boludo. ¿Cómo cambia la cosa? Se ve muy... No sé cómo explicarlo. Vengo de la oscuridad y pasé a la luz. Estoy quedando ciego ahora. ¿A dónde voy? A ver. Acá cerca podemos revivirlo. ¿Cuántos quedan? Quedan 15. Menos nosotros... Quedan 12. 11. ¡Nube Vueladora! Tengo un evento especial en el canal de Lane. Aunque yo también tengo un evento especial en el mío, Lane. Así que no sé si van a poder ir, pero... Pero Messi. Si es lindo el evento, capaz hasta me sumo yo. Ebrio y todo. Exactamente, tenemos Chupestring. Así que probablemente vayan un par, pero estén medio de ebrios. No sé cómo puede salir de eso. ¿Qué puede salir de eso? Se cierra, ¿eh? Se nos lesionó Ceballos. ¡F por boca! Sí, pero el siguiente punto es adentro también. Mirá, es acá. Ahí es donde marqué exacto. Y tengo tres camejamejas. No quiero presumir. Pero tengo que hacerlo. Va a dejar el pasto bien corto ahí. Entonces, Messi, querido Lane. Hay cómo ahora hacer esto. Pero soy un estúpido. Me estoy revelando a todo el mundo. ¡Pero qué lindo! Mirá, me pagan por volar. ¡Tarsia! Me están dando experiencia por volar. ¡Tarsia por volar! No hay quien es la... Bueno, ¿corona dónde? ¿Quién dijo corona? ¿Dónde está la corona? ¿Por qué se van al medio de la zona? Yo estoy con José. ¿Todavía en la parte más baja del mapa? Yo estoy con... ¡Para, para, para! Para acá va a haber algo hermoso, que precioso, que divino. ¡Vamos con Laro! ¿Quién ando? ¿Quién ando? ¿Quién ando? ¡No me importan los dos! ¿Qué más importante es mi corona? ¿Para que matan a esos dos? Ya tengo preparada la nube voladora. ¿Está reviviendo? ¿Laro, la otra dónde está? Están acá. Están acá. ¡Acá está! ¡Tengo corona, Lofi! ¡Tengo corona! ¡Lomen por donde ya está! ¡Nube voladora! ¡Llévame! ¿Dónde está? ¡Marcámelo que lo mato! ¡Rápido, rápido, rápido que me caigo! Ya está, me cansé. ¡Cágame, cágame! Lo tiro a cualquier lado, no importa. Me dispararon. Me han disparado, pero larraron todos los tiros. ¡Bienvenido, Tomito! ¿Cómo andas, amigas? ¿Está todo bien? José, tengo miedo. Me quieren matar. Ustedes no me marcaron. ¿Dónde están los rivales? No, por acá no están. Eso es seguro. Ahí se va a mandar solo. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Voy a prender fuego al lugar. Soy un psicópata, lo sé, pero tengo que hacerlo. ¡Nube voladora! ¡Ayúdame! ¡Cágame, cágame! ¡El dummy carry mató a uno y dejó al otro marcado arriba! De nada, equipo. No sé, medio mal. ¿Qué pasó, Tommy? Cuente, cuente. ¡Lo están queriendo revivir! Ah, no, no están. Se va a morir. Se va a morir. Hola, amigo. ¡Chau! Les queda uno a cada uno. ¿Quién metió un kamehameha a mí? ¡Uh, qué trucazo, por Dios! ¡Ah, no! Casi mató un chancho, boludo. ¡I love you! ¡No mueras! ¡Le va papá! Boludo, le apunté al chanchito. Le apunté al chanchito. Y el chanchito me está persiguiendo a mí. Chancho de mierda. No te maté. O sea, José mató a otro. Queda uno, queda uno. Ah, no te asesino. Queda uno. Pero me quedé sin kamehameha. Tommy, ¿qué te falta? ¿Qué es lo que te falta en sí? ¿La media o te falta en los seguidores? Porque no me acuerdo, la bien. Contá un poquito. ¡Allá la están agarrando! ¿Estoy bien, Knuckles? La media. ¿Y cómo está la media? ¡Ay, no! Yo quería matarlo. Me duele. Che, arrancamos directo con una win, ¿eh? Ojo, esto no pasa muy ciego en este canal. Estén atentos, ¿eh? Estas cosas... Todo listo, basal. Todo listo. Estas cosas son para conservarlas. Ponernas en un cuadrito. Y si ya me gané corona, porque ya tiene una corona en la mano. Más esta. ¡Pah! Corona para mí. Carreado. Perdón, lindes. Perdón. ¿No viste mis kamehameha, boluda? Otro nivel. Otro nivel de kamehameha. Ya lloraba. Tarsia. Tarsia. Bien, me quedé con Tarsia por lo que estábamos hablando. Allí está. No, boluda. No estoy llorando. Gané. Mirá. Win. Win. Da mi carry. Da mi lo más grande que hay. Da mi god. Y Tommy, tranqui. Tarsia. Que te den a vos. Tranqui, Tommy. Todo lleva su tiempo. Tommy, todo lleva su tiempo. Nadie arrancó directo y yo tenía... Bah, que yo conozca por lo menos. Nadie arrancó directo y yo tenía a su gente armada. Eh... Y esto es... A veces es suerte, boludo. A veces es suerte. Pero con el tema de la media, quizá en algún momento, si estás on y yo estoy usando directo, te podemos caer, aunque sea para ayudarte con el tema de lo que es la media. Pero después no te desanimes, boluda. Hay que probar, hay que intentar, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Eh... No sé qué te puedo decir, porque yo tampoco me considero un streamer grande. Me considero un streamer chiquito, como la mayoría. Tengo mi comunidad. Los quiero, los amo a todos ustedes. Menos a Tarsia y o qué. Mirá, Kling. Y a Linde y a... Uy, los odio a todos. Es todo lo que me estoy dando cuenta, la puta madre. Bueno, los odio a todos, Tommy. Pero me hacen el aguante y en el fondo los quiero poner. Pero sacando eso, todo lleva su tiempo. Muy en el fondo. Exactamente. Muy en el fondo los quiero. Pero muy, muy... Y a Nietzsche lo tengo, pero muy, muy en el fondo. Creo que lo quiero, pero hay que buscar hasta el fondo. ¿Cómo que lo te diga en el fondo? Lo tengo en el fondo encerrado. Voy a quedar trompado el pibe ese. Me está cajiendo siempre el lente. Pero, gente... Eh... ¿Cómo? Cállate vos. Allita mala. ¿Todo bien, Allita? Cochino degenerado. No, ustedes son los malpensados. Ustedes son las mierdas. Pero hay que meterle. Tome hay que meterle. ¿Estuviste probando algo? ¿Le metiste en algún jueguito o algo? ¿O esto seguís siendo solo just chatting? Yo estuve uno que otro día, pero estuve así como de fondo nomás. Así que no pude mirar mucho. Pero a veces el jueguito también ayuda bastante. Capaz que engancha gente que también le gusta el mismo juego que vos y ayuda a lo que es que te den la manito para la media. Yo la media, por ejemplo, la conseguí jugando al rogue. ¿Qué vas con el rogue? Dejá el roguecito en paz. Si no traes ya te va a quedar trompada. Y el día del chupi en pedo puede ser peor todavía. Te podés ya putear. ¡Me quedás cochino degenerado! Te podés casar con Linde, pero no me podés hacer eso a mí. ¡No! ¡Ay! Gracias, agua. Auti, me gustaría ayudarte, pero no sé ni dónde estoy parado. No veo nada. ¿Me hicieron la misión? Gracias. Pero, pero, Lauti. Pero, Lauti. Pero, Lauti. ¿Cómo te voy a morir, vos? Esto tengo que pegarle nada más, ¿no? Che, la que tengo que pegarle la piedra. Le pego, le pego, le pego. Después la suelto, ¿no? Y la suelto y ya está. ¿Se tira? ¿O qué onda? Ahí está. Bien hecho, el Lofi. Sigue así. Voy a robar esto por acá. Tengo dos acá, tengo dos acá. José, matalos. Mira, yo estoy haciendo una misión. Mira, ahí es suma experiencia para todos, creo. Hacer las semanales mejor. Las diarias no dan casi... Pero es que ya estoy bien al nivel 99, boludo. Estoy re got. Subí dos niveles en menos de una hora de directo, Leo. No como otros juegos. Te quiero, Robert. Pero en serio, tardás mucho. Un level para... No, no. Arranqué nivel 97 el directo hoy. Ya estoy en nivel 99. Son dos niveles. Ya tengo el pase al máximo. Falta un nivelesito más. Un nivelesito más. Y soy god. Uy, le pegué un tiro. Le saqué 32. Si me subo acá arriba, ¿le podré pegar de ahí lejos? Uy, hija... Me confié mucho, me confié mucho. ¡Me voy a la mierda! A ver si te animás. ¡Ah, José! ¡Oh, no, sos vos! El chabón está bien, ¿no? No, no, está bien. Pero justo vi el nombre detrás con tu nombre, boludo. El flaco tenía tu nombre detrás. ¡Mate a Diogo! ¡Diogo Texeira! Sufre la ira del dummy carry. ¿Ya esto me cura o no? No, no me cura el... Le metió el maldito. Esta mierda no te cura el arbusto, ¿no? No. Si, tener a Pepsi. ¡Ay, me está disparando por la espalda, José! ¡José! José, me voy a morir, José. Recuérdame como lo que fui. Un super carry. Y el mejor jugador de la historia. Y el que te enseñó a jugar el juego. Y muchas cosas más lindas. Gracias, Cleito, por la raid. Bienvenida, Cleo. ¿Cómo andás? Mi corona. Ahí voy. ¡Mi corona, José, me la robó! Se llama Dimchilito, algo así. Hacelo mierda. Y la culpa es de Deninch, que me dejó ciego. Mira, Cleo, venía re bien, boludo. Donde la primera partida agarré y la gané. La gané y la... Y fui la figura de la partida de super carry. Y esta partida me pusieron lente, así que se me complicó. Se me complicó. Así todo, tengo la fe que José va a matar a la mina que me mató. Me va a revivir, voy a recuperar mi corona y voy a ganar otra más. Ojo, el Leo está esperándola, Cleo. Al revés, Cleo. Leo, ella te está esperando a vos. Vilo nomás, coche. Uy, están usando el post. Ah, estoy a un nivel de terminar el pase, Cleo. A un nivelcito ya. Está ahí, ahí. Ahí nomás. Fondo, fondo. No sé qué dijiste, Ayita, pero te puedo decir que el sábado tenemos chupestrín en la noche. Si te querés sumar, estás invitada. Yo sé que hay diferencia horaria, pero capaz que estabas media en pedo y querés venir igual. Y yo jamás viento. Pregunta, Cleo, te respondo ahora. Yo sé que pasaron como otra hora. ¿Qué jugarás luego de Fortnite? Probablemente al Rogue. Voy a dar una horita. Porque quiero terminar para tratar de subir un nivel más del pase, boludo. Si en esa hora no subo, me voy a la mierda. Pero tengo una misión que está por terminarse. Ok. Ojo, me gustó que Ayita no me dijo. Me dijo, tal vez no. O me dijo, ok, lo voy a pensar, Dami. Si estoy despiertas ahora, me sumo a hablar con voy a jugar. Y tomar, sobre todo tomar. Sí, te leo la mente, Ayita. Te leo la mente. Dami, ¿no te diste cuenta que derribaste a un enemigo golpeándolo con la piedra que habías activado? ¿Posta? No, boludo. Estoy a otro nivel. No sé yo. Yo también. Yo también, yo también, dijo el Facu. Yo también. Envidiosos. Tu cara. Grande, Facu. El horóscopo para Cleo hoy. 7% en el amor. Se cae a pedazo de la relación con Leonel en este momento. 57% en el dinero. Pero hay dinero. Eso es importante. 6% en la salud. Está arriba, está arriba. Ojo, ojo. Y sí, tuviste que trabajar hoy con el calor que hizo. Te lo regalo, Cleo. Y 40% en la suerte. Y sí. Son dos juntos. Porque trabajar no se tiene tanta suerte. Mentira, me hackearon. Iba a decir no. Callate, te hackeamos de vuelta. Decí que sí. Horóscopo de Leo para hoy. 39% en el amor. Está flojo, está flojo. 54% en el dinero. Estamos pobres, estamos pobres. No puedo. Tiene salud y tiene suerte. Todo puede cambiar, Leo. Todo puede cambiar. ¿Porque sale a la sala todo listo? No, no. Todo listo. Al menos que alguno se va. ¿Lauti? ¿Te fuiste a la sala? ¿Lauti? ¿Lauti? Sí, te estoy hablando. ¿Te fuiste a la sala? Bueno, vamos a la sala. Comentamos que fue culpa de Damián que se fue a la mitad de la balacera. No, yo no me fui a la mitad de la balacera. Yo estaba en mitad de la balacera antes que se arrancara. Más bobo todavía. Que les den. Que suki, gracias por ese follow. Bienvenido al canal. Y a pesar de que estás escuchando son todos envidiosos. No les hagas caso. No les hagas caso. A ver. Nos falta Josecito cuando aparezca y le damos todo listo. Dami está en mitad de la balacera porque les gusta sin construcción o con construcción en caso de que jueguen, ¿no? Y ya que están pensando. Están diciendo ¿En serio Damián preguntás si jugamos en Fortnite? Estamos en este directo y estás jugando en Fortnite. Sí. Porque me ha pasado que gente capaz estaba chusmeando a ver qué onda. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Serjito? ¿El de la vuelta? ¿Qué hace Serjito? ¿Todo bien? ¿Qué hace acá? Jugamos en contra... Sí, boludo. Sí, sí. Te tengo. ¿Cómo me encontré 1.6? Sí, me acuerdo, boludo. ¡Qué lindo juego! Igual ahora le estoy dando bastante a los shooters también, boludo. Pero bueno, como ve ahora al Fortnite, le estoy dando al Valorant, al Overwatch, que es el que menos me dan pelota acá, pero yo lo amo y yo lo detestan. Y bueno, y el rogacito también ustedes lo odian mucho. ¡Cállate, Miquel! ¡Volver el sótano! ¿Qué es el sótano, soy? ¿Miquea? En el más sucio que haya en este momento. No sé cuál, pero el que esté más sucio está en Miquea. Entonces está en mi sótano. El horóscopo para Ayita. 16 en el amor. ¿Qué pasa, Ayita, con el amor? ¿Qué pasa, Ayita, con el amor? 54 en el dinero. Ayita, juntá más plata. Mirá que me tenés que pagar el pasaje por irme a España, boludo. 54 en la salud, estás ahí, y 27 en la suerte. Y sí, no tenés la suerte de tener dinero para pagarme el viaje a España. Yo no le he dado agua a la sarquita del juego, te juro, boludo. Pero en cuanto pusieron cinco instrucciones y agarraron el Kamehameha, como que dije, eh, tengo que jugar. Está muy bueno, boludo. Tienen Kamehameha. Kamehameha. No puedo no jugarlo así. ¿Y Cleito? ¿Qué onda? ¿Cómo viene el laburo estos días de recalor? No hay suerte en el amor. ¡Aceptó! ¡Ojo! ¡Cleo se casó con Aya! El final menos pensado, ¿vieron? Final menos pensado. A la mierda. Se agarró a Aira... ¡No! A Aira, ¡No! Y mató a Elaine. Está bien, eso está. Yo también acepto esa parte. No ignores mi horóscopo, da a mí. Pero si no leí, el tuyo pasó de maraca. Knuckles se casó con... Bueno. Me agarró... ¿Qué? Invítame un café, boludo, por lo menos. Está bien que me quedara en casa a México, pero si ese es el trato a cambio de ir, no sé si me sirve. Te lo mando a Josecito si querés. Josecito, si no amo a México, ¿vos aceptabas darte vuelta con Knuckles? No. Knuckles, dejame que busque a otra persona. Elofiu... Yo me voy a España. ¿Elofiu querés ir a México? No. Este es porque vive en Uruguay donde tiene toda la plata. Creí, creí. Claro, en Uruguay. Estudios en Argentina, ¿sabes cómo aceptarías? Ay, y Jose se quiere ir... Jose se quiere ir a España con la otra, con la otra se quiere ir a España. No, estoy averiguando para irme a Andorra. Vendido, vendido. Yo juego en la cuarta temporada de capítulo 1 y acerto... No, jugás... Aparte de construcción, jugás, boludo. No, yo detesto con todo el miembro de la construcción. No sirvo, boludo. No sé cómo hacen los pibitos, pero te arman un edificio en cinco segundos. Ya tardó tres años. ¿Cómo? 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 Y se mata también. Y se mata. Y se mata. Y se mata. Ella se arrebata. Bata, bata, bata. Ah, retorate. Come, come. Mirá, mirá. Me gasté todas las balas, pero a veces mierda a todos. Me están disparando, boludo. El amigo me está disparando. Ayuda. Y no tengo balas, no tengo nada. Soldado, entréguenme sus cosas. ¿Qué tenías? Me cago en lo que tenía, soldado del orto. Vengan a ayudarme ustedes infelices que me muero. Me cuelé en serio. Estoy corriendo como un cagón de lado a lado, pero no sé si eso alcanza para hacer algo. A ver cómo va la tabla. Damián, muerte de Damián, una. Muerte del ofio, una. José, cero. Dejó, me la robaron. Gracias, Gita. Sí, a mí también me robaron. Todo mal. Por suerte, tengo compañeros nuevos que son buena onda y se me hace menos pesado. Ah, bien. Leí to golazo. Eso está bueno, boludo. Cuando hay gente copada en el laburo es mejor. Uy, la querés largo. Perdón. Toma. Tiene alguien por la tirolesa. Yo tengo seis balas. Para que se me complica el trámite. Bueno, tengo otra arma de mierda, pero... Bueno, un juego con esta. Venía. Ese bot está mal. ¿Qué dijo el botsito, Gita? ¿Qué dijo el botsito? Leo se casó con Knuckles. Y sí, se enteró lo del viaje a México y aprovechó Leo. No durmió todo. Se casó con el... ¡No! Damibot, no! Y el Aave, pobre. El Aave siempre lo mata. No se lo culean. ¿Qué tiene la gente contra el buen Aave? ¿También no jugás LOL? ¡No! ¡No! Me dijeron... Se quito que una vez que entrás en ese juego no salí nunca más. Así que nunca lo jugué. Es lo que me contaron. Acá le estamos dando todo shooter. Y los sábados vamos probando juego. Los sábados probamos juego. Este sábado, por ejemplo, tenemos un mini torneito de Crab Game. El juego está gratis en Steam. Si te querés su mamá, qué invitado. Si somos muchos, voy a poner algún premio boludo. Ya aviso. El premio, como siempre, es boludo. Algún jueguito choto. Les regalo. Pero antes que nada... Antes que nada... Los nopor los da el maraca... ¡No! Los rusos los da el forro de Nobu. Los cosas esos que son porno. Digo, nopor. Va a regalar porno forro. Sí, está bien. Entre Nobu y Leo, dos forro. Me dan cosas que no puedo jugar. No puedo parar de jugar, dijo, ¿viste? Increíble, gente. Decime que lo ayudo, le consigo cosas para la novia, todo. Me trata así de lo... Increíble. Increíble. Te ayudo, mago. Está ahí por acá. Sí hay cangrejos, Tarsia. Sí hay cangrejos. Pasa que vos no entraste. No hay torneo de Fortnite y me lo descargo. De Fortnite tengo que esperar ahora que me den el código de creador, Sergito. Cuando me den el código de creador, sí. Porque ahí puedo armar la personalizada. No, todavía no dejan. Supuestamente dicen que ahora fin de mes se activa de vuelta. Avisá cuando te lo den. Y sí. Sí, le voy a avisar a todos, olvídate. Se lo echan en cara todos los días, van a tener que comprar todas sus cosas ahí. Es más, no compren nada hasta que tengan el código de creador, gente. Háganle el boicot al Fortnite hasta que no me den el código de creador. Tarsia, a vos te vienes el sábado jugando. Se va justo con la compra de los pases nuevos. Sobre todo tomando. Y sí, ojalá, pero bueno. Pero bueno, no depende de mí. ¿Qué es no por? José te explica. ¿Es menor? No, mejor no. Mejor no. Eslofi te explica. Sí, es menor. ¿Qué quieren que le explique? ¿Qué es no por? Pregunta a Miquelas que es no por, pero es chiquitito. Es niño. Son videos para personas adultas. Eso, son videos para gente grande, para viejitos. Para viejitos, como, no sé. De mirarlos. Así que no podés. Que si los miraste, morís. Dami, ¿te acordás cuando jugaste al Project Playtime? Boludo, ese juego estaba re mal. Creo que ahora lo habrán arreglado que el culo me pasó un tiempo, pero... Andaba para la mierda, boludo. ¿Qué juego te andaba para la mierda? El Project Playtime. Estaba re mal optimizado cuando lo probamos. Hay un montón de juegos que están mal optimizados. Hay un cofre acá y no me da... Pero recién había salido. Yo creo que ahora si fueron vivos lo arreglaron y si no, F. Ya está arreglado. Y entonces en algún momento le podemos dar de vuelta, Faco. Puedo probarlo. Mientras esté gratis el juego, está goto, como siempre. Ahí, paro adelante. Ok. ¿Cuánto falta para que nos toque jugar? ¿Un millón de años? No, mentira. En la próxima se suma Omega, que fue el que estuvo antes que vos pidiendo y después más tarde entras vos. Carrea, la UTI, carrea. Rotamos la próxima. ¿Podés cambiar hasta los tres? Ya jugamos cuatro partidos. No, porque más o menos quiero mantener el equipo paradito. Como para tener chances de ganar. Porque tengo que llegar al nivel 100. Ya llegás al nivel 100 en el 99. Paciencia. Copeta acá. Estoy en el nivel 97 del pase en este juego. ¿En el playtime o acá? Si es acá, te estoy ganando por dos. Si es en el playtime, me estás culiando por 96. No quiero entrar acá. ¿Qué te de la voz? ¿Qué estás haciendo, cochino? Si no estás jugando, es por algo. Ah, estoy re solo. No estás solo. Dios está contigo. ¿Eso es el rosa? Sí. Voy para ahí. Águila. Sálvalos a todos. Hasta acá llegan a mal alcance. Sí, está haciendo algo muy turbio. ¿Qué hacemos bien de lo que está haciendo tu hermano si es algo turbio? Tengo la señal débil, eh. Estoy marcando todo. ¡Volví, volví, volví, volví! ¿Cómo que está la zona? ¿Por qué no me avisaron? ¿Por qué no me avisaron? Mirá el minimama. Dami, luego, pasame tu nombre de épica y así te agrego Comando IDE. Ahí me viste, mirá. Ya me tenés. ¿Qué te acabo de aceptar? Estaba con mi águila viendo el campo de juego. Yo creo que puedo contratar a alguien acá, Cerdita. Para que nos dé una manito. A ver, para mí... Ah, no, está del otro lado. Me bajo, me bajo. Que no te bajen, Leo. Digo, que no te bajen en Love View. Corre. Eso hago, Alex. Eso hago. Pero antes tengo que contratar a alguien. Voy a contratar a esta. A esta. Johnny Carlotta, ¿quieres unirte a mi equipo? Te doy dinero. Gracias. Bienvenida. O bienvenido. Porque nunca entendí que es Johnny Carlotta en realidad. Igual ya que estamos en Argentina voy a pasar a robar, ¿no? Vamos, robamos. Dame. Eso, gracias. Gracias. A ver. Dejame verte, Johnny. Johnny la... Anda cagada, Johnny. Manos rápidas. Y... No sé qué cosecha, pero de cosecha. De arriba, de arriba. ¿Dónde están los Kamehameha? No tengo nada hoy. Ahí encontré uno. Por si alguien lo necesita, igual lo marqué. Por las dudas. Nivel 320 en Fortnite. Te fuiste a la mierda, boludo. Dami juega solo versus escuadrones porque... Exactamente, Omega. Sin miedo al éxito, boludo. En el Foge estoy en el 85. ¡Eso! Te ganaron algo, Faku, por fin. No es mucho, pero es trabajo honesto. ¡Ojo! Playzumpa, gracias por ese follow. Bienvenido. Bienvenida al canal. Aclarame por las dudas. ¿De dónde sos? ¿Jugás al Fortnite? ¿Qué me decías, Sauti? Ah, Messi. Rápido, rápido, rápido. Se cierra. ¡José, se cierra! Agradecé que lo dijiste. Voy, no, José. José, andé a cagar. Igual no me arrepiendo. Me llevo a morir culpa de José. Lo tuvieron ustedes. Me tiró fuego a propósito. Me quedé sin cura ahora. Por culpa de José. Pero tengo un Kamehameha y no me arrepiento. José, ¿por dónde vas? Hay uno arriba. Me vinieron todos a robar. Todos me querían robar. Ah, lo viste, lo viste, lo viste. Arriba, ¿dónde? No hay nadie acá arriba, boludo. Está peleando José con él. No, estaba arriba. Estaba al lado de él. No, estaba arriba cuando veníamos corriendo. ¿Qué acabas de ver, Liza? ¿Qué acabas de ver? Escoped. Porque activaste una de las habilidades que es cuando te congelan los piesitos para deslizarte. Te estás pareciendo más a Damián, por eso se te congelan los pies. ¿Qué te den el, Lofiu? ¿No tiene un Kamehameha? Gente ahí, gente ahí. Te salvaste que justo había gente. Si no, te morías. Sí, lo borré. Está acá atrás. ¿Por qué está atrás de la piedra? Está acá, está acá, está acá. Me vio. Lo vi. Me vio. Me miró y la miré. Pero, ¿está? Juro que estaba en mi pantalla figurado como que le estaba pegando. Los primeros tiros. Escarlata, ¿podés salirme de algo, amigo? En vez de nada como un pelotudo y dispararle también al... Bueno. Me cago en vos, Carlata. ¿Este te fue? Está ahí. Allá está. Allá está volando. ¿Cómo? Ey, estoy marcando, pero no me deja. Está por allá, cuidado. Igual está regaladísimo. Anda, lo hice mierda. Le dejé en uno. Subcero, bienvenido. ¿Todo bien? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Ah, mirá. ¿Me tiró? No. Con camión y todo. Si estás ahí atrás te reviento. ¡Cáme, cáme, cáoo! Y voy por vos. Sin miedo al éxito. No sé, pero... Me lo robó. Roba kill. Roba kill. Le saqué captura a esta kill. ¿Cuánta vida tenía? ¿Cuánta vida tenía? Y le pegué tres tiros de 50, 150. Increíble. Qué mentiroso. Quiero evidencias. Quiero evidencias. Van a estar las evidencias. Ya las estoy capturando todas las evidencias. Ay, ahora el chabón tiene la aplicación nueva para capturar cuando mata. Exacto, señor. Te voy a denunciar. Dami, tengo clip cuando derribaste al enemigo con la piedra. Tomá, Lofiu, papá. Tu padre. Yo pensé que había sido... ¡Tu padre! Me dijo que derribaste a un enemigo. De nada, Lofiu. De nada. Facu, soy lo más grande que hay, Facu. Chupa media. ¡Dejen a Facu en paz! Es lo más grande que hay, envidioso. La copa de la media chupada de oro. Ah, pero ustedes no la tienen esa media. Por suerte. La desearían. ¿Después juegas over? Hoy no, Mickey. Hoy no. Hoy después del Fortnite vamos al Rogue porque mañana hay evento en el Overwatch. Mañana vamos a aprovechar el evento. Así que hoy hicimos un cambio. Hoy giramos todo. Hoy arrancamos con Fortnite y cerramos con Rogue y mañana arrancamos con Overwatch y no sé. Escarlata, vamos. ¡Ole! ¡Bajito! ¡Ole! ¡Bajito de vuelta! Encima le pegaste al chancho y yo no te voy a ir a buscar ahora. Ya me lo descargo el Fortnite. ¡Messi! ¡Messi, zoquito! ¡Erofio, querés! ¡Hacemos Fortnite, Overwatch, Valorant y Rogue Company! ¡Todo gratis! ¡Todo gratis! ¡Cuidate! ¡Nada con dinero! ¡Acá hay una dorada si quieren! ¡Bajito! 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 ¡Bajito de vuelta! Pará, ¿esta arma qué es? ¡Ay, no, no! ¡Hijo de fruta! Pará, aquí hay un auto. ¿Alguien quiere subirse al autito? ¡Corre, lauti! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Vamos! ¡El Jose está para acá al lado! ¡Jose! ¡Jose! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A lauti, vamos! ¡Ahí disparo, me disparo! ¿Dónde me están disparando, boludo? ¡Ahí tengo el 3K de fruta! ¡Jame, jame! ¡Dame mi carry! Los hice mierda, de nada. ¡De arribadísimo! ¡Morí, te voy, Iron Man! ¡No, era mío! ¡Era mío! ¡Siempre fue mío! ¿Cómo vamos a usar el Kamehameha en este juego? ¡El día que lo saque, me voy a la mierda! ¡Y este fue robadísimo! ¡Ahora lo están robando! ¡Kamehame! ¡Me encanta ser Goku en este juego! ¡Ese también te lo robé! ¡Ese también te lo robé! ¡Me siento Goku, boludo! ¡Me siento Goku! ¡Qué lindo juego! Ahora ya me quedé sin Kamehameha. No, no, figura que lo maté, mirá. Mirá, Damián, 4 kills. José, 4 kills. Laro, 2 kills. El of you, 0. Se buggeó. Sí, se te buggeó, boludo. Parece como que se cortó el medio. Pero está buggeadísimo. Claro, claro, claro. 8 voy. Si tocas la M, el Audi te sale... Sí. Tocás la M, te sale el costadito. Me robaste una. Allá le están robando. Voy a mandar mi avioncito. Observen esto. Ni daño le hiciste. ¡Saque 100 de daño! Ahí está la prueba. Che, están tirando un Kamehameha. Cuidado. Acá los reveló a todos, mirá. Todos revelados. Acá hay otra más, condido. Cuidado en 6. La revelé a todos. Acá hay un Kamehameha que ha tirado. Voy por él. ¡Ah, espera, qué boludo! Podía robarlo. Va de vuelta. ¿Avioncito? Tiren un Kamehameha por acá, me parece. Tráeme ese Kamehameha. Juyo, Juyo. No olvides eso, gente. Esta mierda puede agarrar los Kamehameha. Las cosas tiradas. ¿Dónde quedó? ¿Te delato? ¡Ay, no! Me robó el Kamehameha. ¡Cornuda de mierda! Allá hay otro. ¡Ay, mierda! Quédate quieto. F. Ahí está. ¡Llévaselo a DamiCarri! ¡Llévaselo a DamiCarri! ¡No puedo! ¡Ya llega, ya llega, ya llega! ¡Me bajó, eh! ¡Ya llega! Acá está, acá está. Dale. ¡Gracias, gracias! ¡Te quiero! Dale, Damián. ¡El cielo resplandece! ¿Dónde están? ¡Marquenlo rápido! ¡Tengo un Kamehameha para edge! ¡No, eso no! ¡Es un smash! ¡Es un smash! ¡Es un smash! ¡Es un Kamehameha! Bueno, tiralo. ¡Pero no es lo mismo! ¡Pero no es lo mismo! ¡Al lado de mi tarjeta, cada uno! ¡No era lo mismo! ¡No era lo mismo! ¡No era lo mismo! ¡Un Kamehameha con un smash de mierda! ¿Pero le pegaste por lo menos con el smash? ¡No! ¡Si estaba! ¡Me cagué! ¡No me cagué! ¡No sé, boludo! ¡No era lo mismo! ¡Se sintió diferente y dije! ¡Ni en pedo! ¡Yo no voy a... ¡Yo lo mato así! ¡Yo no soy cagón! ¡Yo soy Goku! ¡No soy Deku, boludo! Bueno, ahora le damos lugar a quien entre. Ahí está. Vamos a salir nosotros. ¡Sí, dejamos jugar a alguien más! ¡Ay, Dios! Los odio, los detesto, los aborrezco. ¡Yo quería ganar! A ver. ¿Omega ya estás en el juego? ¿Eh? ¿Miquel ya estás en el juego? ¿Y Leo estás en el juego? Si están los tres, hacemos cambio de equipo entero. En vez de llevar al team, andaba jugando con el pajarito. Sí, exactamente. Andaba jugando con el pajarito. Dios. Dame paciencia. ¡Dame paciencia! Y no respondas lo que pensaste. Acordate que en el fondo, pero muy en el fondo la querés. Por favor, Damián. Recordá eso. Pero muy en el fondo. Nos vemos. Nos vemos, Cacecito. Nos vemos, love you. Nos vemos, la Uti. Sí, hubiera ayudado. Muy, muy en el fondo. Muy, muy en el fondo. Pero casi bien en el subsuelo. La querés. A ver. Ay, Dios. A ver. Acá está Miki. Ay, Miki. Es que está quieto, Miki A. Miki A. Y el Omega. Y me quedaría nada más afuera después Sub-Cero. ¿Y quién más me faltaba, gente, para entrar? Después. Para seguir la rotation. Discord los juegos. Vengan al Discord. Vengan al Discord. Hoy manda bien el Discord. Linde, ¿terminaste el pase de Arrogué? Después mando una solicitud. Obviamente, Sub-Cero. Es más, pensé que ya te tenía, abuela. Agrégueme, agrégueme. Ok, entonces tengo a Sub-Cero y tengo a Alex para después. Messi. Tranqui, Alex, tranqui, abuela. Coma tranquilo, descansa. Y cuando se puede, se puede. No. Bueno, Linde. En un rato vamos para el Roby. Así que, venite. Ya está. Adentro. Venga, Leo. Omega, Miki, si quieren, vénganse para el Discord. Vayan a cualquier sala que yo los arrastro donde estamos. Ya saben. Pero por la duda les vuelvo a explicarlo. Después. Supuestamente, gente, se viene un nuevo Roby. Se viene un nuevo Roby, un nuevo personaje. Hay una fotito en el Discord. Después le voy a tirar las habilidades y todo. Tienen casi todo lo mismo, solo le cambiaron la ulti. Pero está pachero. Pachera va. Miki, no sé qué están hablando de tu familia. Pero venite al Discord. No sé, yo vengo ganando casi todo. Casi todo. Una sola ganaste. Y jugamos dos. Casi todo. El 50%. ¿Cuatro jugamos? Fuá. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué hará? Ahí son las nueve y cuarto. Mierda. A ver. Buscando ando. Está andando bien. Voy a cerrar esto. Voy a preparar esto. Ah, Linde. Linde. Hay skin gratis en Rogue, parece. La del Dima. La que valió una fortuna. Bueno, la te la regalan nomás. Dicen, Tomás. Acá la tenés. Gratis. Gratuito. Gratarola. Lo que se fue. Movemos esto para acá. Movemos esto para acá. Te saltamos, Damián. ¡Saltaron! ¡Mierda! ¡Ahí voy! Me desconcentré. Vi sin el disc. En el disco también lo subieron. En el disco le puse la foto de un personaje nuevo que se viene, supuestamente. Y la del Dima es la del Dima perrito. La del Atraco. En realidad, no el Dima perrito. A ver. Estoy viendo a gente caer con nosotros. Acá cae uno. A ver, ¿dónde puedo? Usted va a acercar a usted. Yo soy un lobo solitario. ¡Uh! Allá hay otro también. Miércoles, jueves y viernes. Lindo lugar donde nos metimos. Vamos por acá, ¿verdad? Creo que puedo mantener corriendo. Esto es estúpido. Pero una de las misiones que tengo es entrar corriendo. ¡Yá! Por notar mi skin. Que no te roben, Leo. Mostrales quién manda. O sea, yo. Che, no tengo un arma. No tengo nada, boludo. Voy, voy. ¿Alguien ve un arma? Avíseme. Tengo una bomba. Algo es algo. Bienvenido, vientito. ¿Cómo anda, vientito? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Bien. Estoy subiendo pisos. ¿Algo? Un arma tiene que haber acá, boludo. Por favor. Costadito. Ah, de allá hay gente, me parece. Así que menos que menos voy para allá. Acá encontré algo. Bien, tengo una escopeta. No es mucho, pero... Acá hay otra armita. Bien, bien. Todas armas de mierda, pero... Sirven, antes que nada. Por lo tanto es tener algo. Bienvenido, Dami. Gracias, vientito. Por esa bienvenida. Tan cariñosa. Y con tanto afecto. ¿Qué se cuenta? Un tipo de tiempo. El siguiente punto va a caer aquí adentro. Y si quieren, acá tengo para curar. Va el bombona. ¿Alguno más entró para el disco? Ahí está, está Momega. Y bueno, falta Mickey. Mickey, si me está escuchando por el directo, mirá que lo silencio todo. Así que si querés que te escuche, tenés que venirte para acá. Porque veo que ahí, costadito, como que hablas, pero... No te escucho. Ah, a ver acá abajo. Para que tenga suerte. Aunque sea un arma de otro color, boludo. Sí. Me sirve todo. 2000 de experiencias. Ya casi soy nivel 100. Ya casi. No, ah, piscina que puede ser más alto. Ni, no, ni, no. ¿Para qué es el ChupiStream? El ChupiStream, así a modo resumen, ¿no? Nos vamos a juntar unos cuantos. Vamos a estar acá en vivo. Y vamos a tomar... Vamos a tomar agüita. Y vamos a boludear. Es como un jazz chatting. Primero tenemos un torneo, viento. Primero tenemos torneo. Vamos a jugar un mini torneo de Crab Game. Si somos muchos va a haber premios. Si somos poquitos no va a haber nada. Pero me los voy a... Les voy a ganar a todos. Y después... Después a las 10 de la noche arrancamos con el ChupiStream. Los que se quieran sumar al ChupiStream. Todos invitados. Siempre que sean mayores de edad. Queremos tomar agüita. Pero agua... Agua con gas. Y esa agua los chicos no pueden tomar. Tomá, Neymar. Me cago en vos. Mentira, te quiero, Neymar. Mirá, ni un tiro te pegué. Mirá, a ti se rompe el arco nada para que no hagas goles. Que hay más para ir por acá, ¿verdad? ¡Uh! Encontré la tita rara. Ah, la nueva. Sí, me la voy a llevar. No hay nada más interesante. ¿No juegas la misma? Sí, la misma. ¡Ah! Uy, subí el nivel. ¿Subiste nivel en este juego? Qué raro. Arre. El que viene acá y está ardorada. El siguiente punto está ahí. Está marcado. Estoy muy tentado, pero muy, muy tentado a ir a buscar el Kamehameha. Pero no lo voy a hacer. Bueno, acá ahí donde dije que es marcado la poción esa y no es Kardorada. Ah, vos tenés pronóstico, ¿no? ¿A mí? Sí, ya le marqué. El siguiente punto es ahí adentro. No, no, porque tengo para acá. Es que lo pregunto. Nos vamos a bastión brutal. Gracias por esa hidratación, Niche. Y naquil, si te querés sumar, bienvenido. Buena el sábado. Para las dos cosas, ¿eh? Para el torneo Crap Game y después para Chupi. Primero te cago a baile en una cosa y después te relajas con lo otro. Che, para estando tan cerca... No sé si... ¡Ay, ya se lo llevaron! ¡Cornudos! Me están disparando encima. Ah, sos booleo. Que te den. ¿La bastión, mi gente? Sí. Siente, está en bastión brutal. Apenas... Pará, déjame pensar. ¿Estabas vos? ¿Estabas Sergito? ¿Y quién más estaba? ¿Que me recolgué? Sé que había tres. No, era este. Ya estamos dentro del punto. Bien. La buena noticia está. ¿Están jodiendo o hay gente en serio? No, es que no, es que no, es que no, es que no. Igual son botardos. Está jodiendo con la tirolesa, boludo. Lo lindo es que no le espagón pero un tiro. ¡Ahí le pegué un tiro! Sí, es un botcito. Ah, pará, qué boludo. ¿Por qué hago eso? Podría hacer esto. Asistencia, golpe final. Gracias, juego. La tía Paola también lo tenía para poner, ¿viento? Pero creo que lo saqué. Tía Paola, tía Paola. Porque cambié los canjes por bits de sonidos. Puse algunos que son personales del canal. La idea mía es sacar todos los normales y dejar todos personales. No apretes puerta. No, acá hice probar suel, probar suerte. Este no me da. ¡Cagaron! No pasa nada, te perdón, Leo. Contrate en el botardo. Están disparando de aquel lado. Están disparando de aquel lado. No tengas miedo, Leo. Ya no. Muy bien. Esa es la actitud. Sin miedo al éxito. Yo escucho ruido y voy. Esa es la actitud. Esa es la actitud. ¿Qué hay por acá? A ver. ¿Se va a necesitar algo? Acá ya está todo. Pero no hay nada que me interese. Está cayendo un cazokadami. Mirá, cápsula. ¿Una cápsula? Acá, acá, mirá. ¡Voy corriendo! Ojo, encontré oro en el camino, que nunca viene mal. Antes ni pelota le daba el oro. Ahora me re importa. Lo puedo comprar a Kamehameha con eso. Ahí, Omega, estoy marcando uno. Joda mí. Corre, muchacho. Corre. ¡Coye! Ahí está. Deslizamiento poderoso. ¡Qué bueno que soy, por Dios! ¡Miren cómo se desliza este pibe! Se le congelaron los pies, pero se deslizó. Se deslizó. Qué lindo me vendía un auto. Ahí está volando, ahí está volando, ahí está volando. Vamos, equipo. Ustedes confían en ustedes. Vamos. Ahí está, mirá. Ya estoy llegando, estoy llegando. Ah, no, no, no es un NPC. No, 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 no. No le disparen al NPC. Es buen pibe. O buen botardo. Me pegué toda la vuelta el pedo, básicamente. Porque estaba de ese lado. ¡Uy, no! ¡Me quiero robar, Leo! ¡Me quiero robar! La vi, está por acá. Está por acá. Me quiere robar. ¡Mi Kamehameha me quiere robar! ¡No tocó! Y está por acá cerca. Debe tener martillo o algo, porque estoy mirando la zona y... Está acá. ¿Allá? Yo creo que tiene mi Kamehameha me robó. Botín de banano. ¡Te invoco! Allá atrás, amigo. Allá arriba. Che, me recagaron. Estaba recontento. La play mía... Hacía como una turbina de avión. Salí del forno y quedó muda. Entonces está laburando demasiado con eso. ¡Me quedé a casa con mi Kamehameha! ¿Lo tiraste? Ahí para. Allá arriba. 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 Eso te viene ahora ahí. ¿Me llevo esto? Sí, me recibe. ¿Le he hecho atrás danijos ahora, no? Ah, qué hue... ¡Sos mío ahora! ¡Vamos con Leo! ¡Ah, retira el blanco! Está tocado, me va. Está tocado. Una barrita más. Una barrita más y subo de nivel. ¡Chancho! ¡Bájame! Hay más gente. No pasa nada, Leo. No tengas miedo. Anda, mi carrera atrás. ¡Muere! ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Por qué me tiraron en la mierda? ¡No! ¡Mega! ¿Quién te tiró? ¿De dónde? ¡Dime quién fue! ¡Joder! Me están dando con de todo y no sé, no lo veo. ¡Acá te encontré! ¡No! ¡Ay! ¡No me caí! ¡Moriremos juntos! Pero antes, mirá. Por acá, el mapa dice que aquí hay un secreto. He escondido algo acá adentro. Voy a escalar. Voy a escalar la montaña. ¡Chanchito! ¡Salva a tu dueño! ¡Ven! ¡Sálvame! ¡Sálvame, chanchito! ¡Eso! ¡Grande Omega! No por mi venganza. Tranquilo, tengo mi agua sagrada. Mirá, está buena servilla del ermitaño en este juego. Leo, tú puedes. Yo creo en ti. Chacarré mi arma. ¿Dónde estás? Chanchito, me cago en vos. No más yo esté un pomo. Che, la poción esa te empieza a curar el escudo también, ¿no? Sí. Ah, bien. Por ahora no me curó nada. Ahí está, me está dando el escudo. Tengo acá. Eso. Eso, quiero. Sí, lo voy a marcarmelo. Lo maté. Me queda uno acá arriba. Yo estoy por acá. Ojo. Está acá arriba. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Gracias, vamos. A ver. Ah, que encontré. Un poquito de salpicón. Ojo, ojo a mí que va a gente para ahí. Esto se me cura. Acá está, acala. Está tocado, está tocado, está tocado. Está acá atrás. Estoy tan cerca y tan lejos. ¿Dónde está, boludo? Vaya, por aquel lado. Del lado que tiene que estar. Chanchito, ¿dónde mierda está cuando te necesito? Ya fue. Te cambio por una moto. No lo soñé. Ojo, que baje. Qué calidad, por Dios. Ya hay gente, mirá. Y están todos yendo a buscar el Kamehameha y el Smash. Igual tengamos cuidado que están llenos. Había de todo ahí. Creo que dos Smash y un Kamehameha. Creo que solo queda un Smash. Que encima se cayó. ¡Sí! ¡Lo tengo! Bueno, no lo tengo. Pero lo tengo. Tú me entiendes. Ni un pedo de para allá. No, ni un pedo de para allá. Agarrar esto. ¿Cuántas más aguitas? No, no vienes más, boludo. Esos te cargan bien. ¡Que te den, Lofiu! Estoy supercarreando el equipo. Desde acá, escondido. Ven, mira. Mi carry se murió. Por favor, no me mates, Dios. Te quiero mucho. ¡Eso! Da mi carry curado. Me disparó. Me disparó atrás. Allá. Y acá hay una. Hijo de puta. Listo. De todo lo que me están dando. Si, hermano, están los dientes, Leo. Uy, no, no, no. Uh, 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 uh. ¿Cuánto tengo que pegarle, boludo? Bueno, 110, Omega. Está otro tuyo. ¿Dónde, Omega? ¡Ah, no! Lo gasté al pedo. Lo gasté al pedo. Lo gasté al pedo. Tomá, cornudo. Ah, no lo gasté tan al pedo. No lo gasté tan al pedo. El chabón tiene una nube voladora. Y una corona encima. No estuvo al pedo. No estuvo al pedo, gente. No estuvo al pedo. Eres un diablo. El diablo rojo. Ojo, me voy a cambiar el nombre de blogar. ¡Ah, ya está volando! ¡Nube voladora! ¡Llévanme el maraca ese! ¡Lo vamos a hacer puré! ¡Ahí! ¡Ahí es el momento justo! ¡Súper trompado! ¡Eh! ¿Cómo? Boludo, no le tenía que haber pegado ahí. Díganme si no le tenía que haber pegado. ¡José! Ya que hay una corona, si alguien quiere. ¿Y esto es un Hame Hame Ha? A Miqueas, a Miqueas que lo agarres. ¡Miqueas! ¡Toma la corona, hijo mío! ¿No te atreves? Ya me fui volando a la mierda. ¿Pero queda alguien vivo, boludo? ¿Quién queda? Sí, a tu izquierda hay gente. ¿Cuándo se piensan morir? Pues yo no tengo vida para bancármela. Y bueno, pero tirá el Hame Ha, boludo. Por lo menos para molestar. No, no, no. Soy una estratega. Voy a encontrar algo que me... Ah, justo ahí voy a encontrar. Sí, una caja de herramientas voy a encontrar para curarme. Qué genio que soy a veces. ¿Y el Dami Oscuro? El Dami Oscuro aparecerá. Pero recién el sábado, Yoru. El sábado tenemos el evento de Crap Game. Ah, premio. Toda la onda. Te pediste la sub regalada, Yoru, otra vez. Otra vez te pediste, en serio. Ganó el Indy y se llevó la sub. No tenés suerte, Yoru. ¿Chupestream cuándo? Primero tenemos el torneo de Crap Game, gatito. El sábado a las 8 de la noche. Y después, después tenemos Chupestream. Creo que a las 10 de la noche, más o menos. ¿Te querés sumar a ambos? Más que invitados. Con agua sagrada. Justo ahora no me sirve. Esto quiero. Esto sí quiero. No va a cuento. ¿Quién? 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 Pase terminado. El cielo resplandece a mi alrededor. Alrededor. Te voy a golpear con toda mi fuerza. No puede ser que no te morís. Tienes que apuntar siempre para el lado de que se va a salir corriendo. Pero, boludo. Les pegó al lado el smash. ¿Te pegaste? Ah, es Miquea. La conde de mi hermano. ¡Miquea! No, pero ese no. El hermano no es Miquea. No sé, porque a veces no me toma. Miquea. Corona, Miquea. 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 Te odio, Miquea. Miquea 1, ¿no? Miquea. Miquea. Ahí está. Ah, no, es cosa de Miquea. Le está tirando ahí. ¿Dónde lo viste, querido Miqueas? Ese es el punto. Confío en vos, Miquea. No creo que esté ni en pedo ahí, pero... Casi, casi. Era ahí. Está bien. Se ganó. Se ganó. Trabajó un mes de 8 a 21. No. ¿Cómo es de 8? 12 horas la 1. De 8 a 21. No, es muy poco. Y mi sueldo es 30 mil. ¿Está bien? No. No, boludo. No sé de qué laburaste, pero... ¿Tantas horas? No sé, boludo. Yo, que el culo... En el peor de los casos. En el peor de los casos. 60. El peor. Yo cobro 40 por mes y laburo 2 horas por día. ¿2 horas por día nada más? A la mañana laburo 2 horas y día por medio hasta la noche. Pero no hago ni 8 horas, boludo. ¿Me puedo ir a tu laburo? ¿Te vengaste el calor ahora, boludo? Tengo un horno al lado mío todos los días, así que... Sí, sí. Yo y nosotros por eso también. Tengo dos hornos nosotros. A ver qué me mandó Josécito. No. Es poco. No sé qué está laburando. ¿De qué está laburando, gatito? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué es tu laburo en sí? No sé qué está haciendo a mí. Sí. Me decía 100. No, mirá, está en 99. ¿Eh? Estaba en 100. Me reculearon. Me están cagando. Lo vimos todo en vivo. Apareció... Chinchiririrín y coso de 100. Sí, sí, sí. Bueno. A ganar de vuelta. Voy a más, chiquita de ti. ¿Por qué es? Estoy entrando por el otro lado nomás, güey, ¿no? ¿A qué es? ¿Estoy entrando por el otro lado nomás? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Espectadores. Jugar en Santiago. José, no te entendí un pomo. Igual te quiero. Trabajaba. Uh, el domingo también. A ver, mente, no mirá tu Discord. Mientras no sea algo cochino. Depósito, vendedor, atención al cliente, etcétera. Pero, ¿para quién? ¿Laborás para tu viejo, capaz? ¿O laburás solo? ¿O va? No, no laburás solo. Ya me dediqué eso, ya sé. Pero, ¿laburás para algún familiar, digamos? Soy mi propio jefe. Ah, sos un... ¡Gato! Aumentate el sueldo, hermano. Claro. Porque 30 es muy poco. Para esas horas. Sarchito, eso estábamos hablando hoy justo en el directo. Buena data, buena data por el tema del link. Que yo tenía que buscarlo y me daba paja. Gracias, Sarchito. Lo vamos a poner en un ratito cuando pasamos al robo y lo ponemos en mensaje fijado. Así ya... Te digo, hay más llaves que personas jugando al robo, así que no tengo apuro. Se cae a pedazos, gato. ¿Quién se cae a pedazos? No, yo estoy cargando. ¿Y gato? Subita el sueldo, boludo. No te digo guau, pero 20 lucitas más y se puede, ¿no? No sé cómo sea un tema de los gastos y todo, pero... No sé, boludo. Se me hace poco. También depende de cuánto haga el aburro. No sé qué... Allí está, ¿pa' cuándo la pese? Allí está, ¿pa' cuándo la pese? ¿Dónde vamos? A granja. Ok. Al final me voy a prestar de forward, boludo. ¿No lo pesaste todavía? No, no, sino el de autogio de volver, boludo. El Facu ya se hizo 800 cuentas, boludo. No, me lo he prestado a Leggy. ¿Ojo? Bien, bien. Cuando tenga money. ¿Y qué pasa con el money, Allita? ¿Qué pasa en España que no hay money? Eso es que nosotros somos los que estamos mal. Nosotros somos los pobres. Bienvenido, Leo. Acá adelante el costo tiene el Jamehá. ¿Dónde? Adelante el costo, sí. ¿Está marcado en rojo? Eh, no sé qué marqué. ¿Para qué colo? ¿Vos sos el azul? No está Miqui, hasta acá. No está Miqui. ¿Miqui, dónde mierda estás? Ah, para comprarlo. Claro. Ah, pero yo no quería gastar, pero bueno. ¡No! ¡Cornudo de mierda! ¿Qué pasó? Miqui se compró el otro. ¿Pero podés comprarlo? No, no hay. Sí. No, boludo, ya está, está agotado, dice. Vos te habrás comprado el otro. Ya está, me cagás. Pero tengo una nueva voladora. No, vení. Aunque no lo creas, Leo, hoy ganamos partidas, boludo. Ya llevo, creo que tengo... Hoy creo que gané tres coronas. Está bien, una la robé. Robar es malo. ¡Me he mirado otra vez! Subí de nivel. Estoy en nivel 100 de vuelta. Ahí está, ahora espero que sí me lo tomen, eh. Llegué a nivel 100, boludo. Llegué a nivel 100. ¿Dónde estás a mí? Estoy acá. Me está disparando. El chabón me tiene de frente. Le tengo miedo. No me la quiero acercar. Estoy escondido. Creo que no me vio que me metí adentro. ¿Ganaste o te ganaron? No, no, gané tres coronitas yo hasta ahora. Bastante bien. Aquí todo está caro. No. ¡Oh, tengo otro lado! ¿Qué hay otro? Hay, 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 yo siento acá adentro, boludo. Voy, voy, voy. Y no puedo salirme de acá porque me saco me culean. Acá, ahí, ahí está. No puedo... Va por donde está Omega. Omega, va, ¿dónde estás vos? ¡Omega! Arre. Lo bajé. ¿Y el trabajo cómo viene? ¿Y la chita seguís en el mismo lugar? Yo me estoy disparando. Ah, no, me están disparando. No, me voy a salir. Me animo. ¿Vas al over hoy? No. Hoy me voy para el rock a ver si puedo subir un que sea un nivel más. Y... Mañana. Mañana sí porque mañana está el evento de San Valentín. Vamos a conseguir novia ahí, parece. Dice que van a dar... A ver un evento, tipo... No sé, no entendí. Algo así pusieron, boludo. Me voy a mimir. Ojo. Que descanses, gallita. Gracias por pasar. Se te extrañaba. Te quiero para el chip stream. Tengo sueño. Está perfecto, gallita. Es tarde allá. ¿Qué hora es hoy en España? Son cinco horas más todavía, ¿no? O cambié el horario. Me llevo esto, me llevo esto. También tengo mucho antojo de chocolate, de dulce, salado. De comer todo eso. ¡Cochino degenerado! Tomá, vení. Tierra abajo tuyo. ¡Cochino generado vos también! Atrás, atrás, atrás. Tomá. ¡Papá tiene camehameha! ¡Eh, me usaste uno! Y bueno, maté a uno, boludo. Tenía que matarla. Increíble. Me estaba escapando. Casi las 2 a.m. Entonces acá son las 10. 11, 12, 1. ¡Ah, cuatro horitas más entonces! Ahí estaba. Por ahora. ¡Ay, qué pensé te habían matado, boludo! Sí. El kilombo más grande es en México. Tienen... Tres horas me parece la diferencia. Y encima en México cambian en distintos lugares. Sí. Damián, nunca cambies a placa de video. Espero que no sea super. Es que... En mi mente está nunca cambiando mi placa de video. Gato, a menos que bueno. Que se queme, se pudra. No sé lo que sea. Acá está todo caro, gato. Confirma. Me falta placa de video. Descansa, abuelita. Recuerda tomar sus pastillitas y la vela. ¡Sergito! A mí, Ayita me dijo que el próximo sábado va a estar para el Chupistring. Yo te la tiro. No sé vos. Vamos a ver quién es el abuelito ahí. Un gallito va a estar desperto a las 2 de la tarde. Ya hay un bote acá, le pego un tiro y me ataca, ¿verdad? Tanta tentación. Pero no, no te voy a pegar, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no te disparo? Porque no soy racista. Porque tiene el colorcito él. Pero mirá, este no. Este es blanquito. Resiste, Damián. Resiste, impulso de idiotés. Vámonos de aquí. No me voló ahora, llévame lejos antes que haga una cagada. Yo tenía la 1650 Super y fui una RTX 2060 y no sirve para streamear. ¿Cómo que no te sirve una 2060, gato? Facu tiene la 2060, el leg y streamea. ¡Gato! Esa placa vuela, boludo. Es mucho mejor que la que tengo yo. Literal. Nos vemos en un rato mañana, adiós. Nos vemos, leíto. Que te diviertas, cochino degenerado. El rey volvió a hacer stream y hizo jugar legacy, boludo. Por eso, sí. Algo configuraste más en el OBS, boludo. Si el amigo nuestro tiene y streamea tranquilo. Ya fue, gato. Dámela. Sí, sí, regalala. Sí, fue. No sirve. Tienes razón, gato. No sirve. Danosla a nosotros. Dame la mí. Yo después te doy la mía, mi 1660. Está nueva, ¿no? La tuya. Armando la PC. ¡Ojo! ¿Qué compraste, Leo? ¿Y qué te sobra para darme? ¿Y alguna memoria de 8G? Me vendría bien. Pasa ahí eso. A subir la 16 que tengo. Chepa, mira, estamos. Ahí, ahí Smash. Y ahí Kamehameha, donde marqué. Eh, vamos. Para la que hiciera. Chau, también. ¡No, gato! ¡Dejame la placa! ¡No te vayas! Altito, córrate. El sábado tenemos Crab Game. Si te querés sumar vos, si querés sumar tu novia, están más que invitados. Ahí sí ya es un evento abierto. Uy, es pasando cosas, ¿no? Sí. Alguien mandó a uno por el medio de... de plaza. Se están dando tiros justamente a la bola. No hay problema. Lo voy a pisar y lo voy a hacer mierda. Nadie se mete entre mi Kamehameha. Y yo. Voy a estacionar acá. Bajamos del auto. Uy, lo agarra con el Kamehameha. ¿Cómo? ¿Dónde están? Den la cara, cagones. Nadie toca a mi Kamehameha, acepto yo. Ah, no. Están más adelante. Vení. Yo agarro el smash. Agarren. Yo tengo igual, pero más por ustedes. Escucho tiros al frente. Sí, sí. Dejalo, dejalo. Seguí largo. Seguí largo. Seguí largo. Vení. Vení, vení. Acá está el Kamehameha. Shending. Mi suerte en las partiditas. Uy, me dispararon. En azul vení. Acá te lo abrilé. Sí, hay un juego que se venía que decían que era parecido al FIFA, al PS. Al final, nunca más, ¿no? Se quedó en la nade, se quedó en la nade, ya. Nube voladora antes de buscar el Kamehameha. Tiremos uno porque sí. Kamehameha. Listo. Allí es que he marcado uno. Oh, guarda, o me va. Ahí arriba. Concentra Sound. Ahí uno más o me va, guarda. Ay, pará, no puedo, no puedo. Debo tirarlo de vueltas de irme. Ahora sí. En la azul te dejé marcado la tuya, a mí. Sí, sí. Que le haga estar el último. Ah, tengo que esperar luego. Acá dejé una nube voladora, si alguno la quiere. Ojo, acá atrás hay otro. Sí, justo, se está mirando. Justo ahí al lado, boludo. ¿Puedo tener más de un Kamehameha? No, no. No, no, no solo. Voy a tener un Smash y un Kamehameha. ¿Puedo romperlos? Sí, sí, romperlos para que no aparezcan. Ah, eso está bueno. ¡Muere! Ah, no se puede romper, boludo. Acá hay otro Smash. ¿Este se puede romper? ¡No se puede romper, no! Pero abrilo, abrilo y desaparece el mapa. Ah, bien, así, por así. ¡Mierda! ¡Opa! ¡Mierda! ¡Quiero usarlos! Una pistola mística me dieron. ¡Kameh, Kameh! Allá arriba tengo el botín de... De este, el banano. Este es feo. ¡Ay, no jodeme! Ah, no, está acá todavía. Está acá todavía, está acá todavía. voy a gastar obviamente escucho tiros a la izquierda nueva voladora creo que lo vi ahí si lo vi lo culié le gané un segundo más listo en tres segundos tiro uno más como me encanta hacer esto en este juego la vuelta, volamos buscamos creo que no quedó nadie, se fue a la mierda se cagó todo ¿ustedes están bien? si, si, estamos me sirve se va a aparecer y lo voy a matar para mí están allá allá en el castillo para mí hay gente seguro ahí vi a alguien a esta altura ¿cómo escapó? que estuvo de mierda ¿estás volando a mí? ¿estás volando a mí así? si decidí gastar los camejamejas a uno le pegué después los otros los tiré por gusto no más inventa de emergencia copeta médica me salpeo y acróbata listo hola amiga tiros a la izquierda ya 25 jugadores quedan todavía una banda ahora está el video confirmé y el que te mandé no es de Val o de Fortnite ah entonces sí boludo te juro que abrí y me mandó uno de Valorant pero si hay algo que tiene que ver esto no entiendo bienvenido Wolfie como viene el armado de esa PC para el Valorant hablando de Valorant está muerto Miqueas me sirve no vamos a bajar un squad de nada 0 kilos desgraciado de nada dije ¿cómo 0 kilos? si aún no lo bajé con el camejameja ¡eh! me recagaron no tranca palanca hasta acá muere aire ¡uh! ¡en el aire! ¡lo hice! qué bueno que soy quiero formatear mi PC para jugar no hay actualización pero ¿por qué no la se necesitaba para formatearla? ¿dónde está Miqueas? ahí cayó todo el sitio y sean gracias por ese follow bienvenido al canal se nos ha hecho entrada épica Mike 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 ¡toma Mique! ¿toma Miqueas alguna de estas? ¿verdad que justo entró una ¿qué pasó? ¿tentás alguna de acá? a ver ¿qué hay por acá? yo estoy full dorado por eso te digo ¡ay perdón! full dorado esta me va a comprar vale toma aquí la hora mía siempre fue mía allá hola estoy triste ¿qué pasó Tizian? ¿quieres tirar un camejameja y no podés? arriba el yecho arriba el yecho arriba el yecho ¿te hecho? ¡came! ¡came! le rompí la casa le saqué ciento y no sé cuánto hagan lo mierda lo maté uno en la casa a dos está reviendo Nietzsche lo robó hasta allá ¡no! le va a sacar el negocio a Paula Nietzsche voy a tirar acá nadando ¡epa! ¡está tratando de arbolito! llegué otro ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¡came! ¡came! ¡hijo de fruta! ahora yo también estoy triste Tizian me maté un anónimo ¡qué dolor! ¡está tocado! ¡está tocado! ¡está tocado! ¡acá! están todos tocados de esa mierda ¡te va! ¡te va! Miki en vos confío hermano en vos confío ¡vamos Miki! ¡vamos! ¡pongue huevo Miki! ¡ese es mi pollo! a mí me hicieron mierda Miki pégale con el con el martillo bueno está bien ¡dale! ¡metí a ayudarlo boludo! sí, yo hay martillo atrás hay martillo atrás Miki agarra el martillo boludo Miki anda impulsate salí de ahí salí de ahí salí de ahí maravilla eso como dice Al ¡corre! de paso a ver a ver a ver a ver a ver a ver estaba Alex estaba ¿quién más estaba? a ver estaba Sebas Sebas estás ahí Alex vale Alex se está creyendo así que Alex ya está y estaba Subcero creo si no me equivoco ¿no? Subcero allá allá Subcero estaba ahí está Alex está y el Sebas faltaba nada más ¿no? ahí está era Sebas ¿no? estoy haciendo memoria casi seguro que era Sebas casi seguro vení vamos a revivir también ahí van a revivir sí oh sí hay uno allá mira ojo se viene el dummy carry vuelve el mejor jugador no Leo bueno el mejor jugador no vuelve eso eso Leo mata ese árbol que nos da aire malo sí lo vi lo tenía lo tenía justo ahí en la mira hay cura por ahí eso eso ya voy equipo no me extrañen ¿dónde estoy? hola Mickey ¿qué tienes para mí? acá hay armas cago en lo que me diste Mickey ¿dónde? acá tenés tenés cara azul acá escopeta esto me sirve todo me sirve en este momento estoy muy pobre quedan un squad queda allí hay un Kamehameha no Mickey tenemos que ir por el Kamehameha llévame me cago en vos Mickey adiós está afuera del círculo ojo no el otro no está en el límite ya viene está afuera del círculo seguro se ve quien hay adentro se fue corriendo parece llego 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 corre dame carri corre ¿qué pasó? Leo ahí lo tiré ¿dónde? ahí lo tiré allá ahí está Messi y la nube la tengo también acá encima cochino estoy buscando comida boludo ajá lo tiré yendo por la nube voladora la única forma que tenemos de ganar que yo consiga mi nube voladora ¿dónde están campeando los hijos de puta? ahí está adentro ahí lo marcó el punto es acá acá está acá acá está acá ¿dónde están? allá nube voladora acá hay uno allá arriba mirá de mí mirá tiré donde vi rojo y nada ¿quién marcó un rojo? ¡Omega! tiré donde estabas vos ¿por qué no había nadie? ahí adentro atrás la sanich para la hidratación la izquierda me parece que estaba en la derecha ah ya mirá igual se van a morir ¡Omega! ¡Omega! ¡Ojo, me paré! ¡Eso! estaba actuando lo estaba actuando encima no tienes corona en realidad creo que me afanaron vamos, te moliste sí bueno, así me vuelvo al lobby a ver si me dieron el nivel 100 boludo porque no me...